Hoy nos centramos en un gran poeta y escritor español, Gustavo Adolfo Becker. Y lo vamos a hacer con la ayuda de los expertos que hemos invitado hoy a este programa, a este estudio. Todos ellos han escrito y publicado numerosos artículos y trabajos sobre este autor. Nos acompañan don Enrique Ruhl, profesor titular de literatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenido don Enrique. Don José Carlos de Torres, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias, igualmente. Y doña Ana Suárez, profesora titular de literatura española de la Universidad Nacional, también de Educación a Distancia. Bienvenida también a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con una biografía que hemos preparado sobre el personaje de hoy. Esto fue lo principal en la vida de Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Su padre era el pintor José Domínguez y Sausti Becker, que solía firmar José Becker. El nombre de su madre era Joaquina Bastida y Vargas. Su verdadero nombre era, pues, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, quinto de los ocho hijos del matrimonio. Quedó huérfano de padre a los cinco años. Estudió en el colegio de San Antonio Abad y a los diez años, después de morir su madre, ingresó en el colegio de San Telmo con vistas a prepararse para la escuela de Náutica. Becker y su hermano Valeriano habían sido recogidos por su tío Manuel Vargas. Pero era su madrina, Manuela Monajay, que tenía cierto desahogo económico, quien se ocupaba más directamente de su porvenir y le había hecho entrar en San Telmo. Suprimido el colegio al poco tiempo, Becker se sintió desorientado respecto a su futuro. La familia se había disgregado y su madrina lo acogió en su casa provista de una escogida biblioteca que fue apasionadamente devorada por el muchacho. Tenía este ya 14 años cuando trató de probar su vocación pictórica, animado por su madrina que había abrigado la falsa esperanza de que su sobrino se fuera ocupando de un comercio que poseía. Convencida de que no era ese el reumbo de su ahijado, le envió al estudio del pintor Antonio Cabral Bejarano, luego pasó al de Joaquín Domínguez, hermano de su padre, con quien ya estudiaba Valeriano. La sentencia de su tío fue inapelable. Tú no serás nunca buen pintor, sino mal literato. Le animó a que estudiara Humanidades y él mismo le costeó unas clases de latín. Después de algunos tímidos intentos en el campo de la música, se entregó fogosamente a su pasión literaria. En 1854 llega a Madrid. Comienza allí una existencia llena de estrecheces y penalidades. En 1855 muere su madrina en la epidemia de cólera que se abate sobre Sevilla. Para conseguir algún ingreso, Becker solicita un puesto administrativo en la dirección de bienes nacionales. Se lo conceden, pero por poco tiempo, pues le despiden al descubrirle haciendo versos o dibujando, según otros, en horas de trabajo. Entra en el periodismo y empieza dirigiendo por poco tiempo al mundo. Después ingresa como redactor en El Porvenir y lo deja para fundar con unos amigos la efímera revista España Artística y Literaria. Hacia 1857 se le presentaron los primeros síntomas de su mortal enfermedad, la tuberculosis. Su hermano Valeriano le convenció de que fuera a reposar al monasterio de Beruela, cerca del Moncayo, donde intensifica su actividad literaria. Cuando vuelve a Madrid continúa en tratamiento médico con el doctor Francisco Esteban, con cuya hija, Casta, se casa el 19 de mayo de 1861. La esposa de Becker tenía una casa campestre en Ovierca, Soria, y allí tuvo el poeta a menos periodos de descanso. Fue una época de serenidad y trabajo, hasta que en 1863 sufrió una seria recaída en su enfermedad. Una vez recuperado, decidió acoger en su propio hogar a Valeriano, surgiendo pronto disensiones entre Este y Casta por conflicto de caracteres. Por influencias de su protector, Luis González Bravo fue nombrado en 1864 fiscal de novelas, con 24.000 reales de sueldo, lo que permitió a la familia una cierta estabilidad económica. Pero la revolución de 1868 derribó al gobierno de González Bravo. Becker perdió el empleo y su hermano la pensión, agravándose la crisis familiar, hasta el punto de que la esposa abandonó el domicilio conyugal. Casta quedó en Oviercas con el tercer hijo de los Becker, que acababa de nacer, mientras Gustavo Adolfo, sus otros dos hijos y Valeriano volvieron a Madrid por breve tiempo y se establecieron luego en Toledo. En 1869, Eduardo Gasset fundó la Ilustración de Madrid y le ofreció el puesto de director, reservando también una plaza a Valeriano. Los hermanos Becker pusieron de nuevo casa en Madrid, pero el 29 de septiembre de 1870 muere Valeriano. Casta se presentó en el hogar a los pocos días y los esposos volvieron a unirse. Pero no por mucho tiempo. Gustavo Adolfo sufrió una grave recaída agravada por una profunda depresión y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Bien, pues hasta aquí esta breve biografía de Gustavo Adolfo Becker, quizá lo principal, lo fundamental de su vida, aunque, hombre, es difícil resumir en estas breves biografías lo que ha sido toda la vida de un personaje. No obstante, como siempre, pues invitamos a nuestros contreturios hoy a añadir o quitar quizá alguna cosa de lo que se haya escuchado aquí. Bueno, en reglas generales me parece que el diseño de la biografía es bastante completo y acertado. Hay, no obstante, algún detalle que quizá convendría matizar más. Por ejemplo, el problema de la enfermedad de Becker. Se ha hablado y en muchos manuales se dice que murió de tuberculosis, que estaba tuberculosis y tal. No consta claramente que esa fuera la enfermedad que padecía. De hecho, tuvo algunas recaídas, pero no se sabe exactamente. Algunos incluso especularon con que podía ser alguna enfermedad venérea. No está nada claro. Lo que sí sabemos es de qué es lo que murió o, por lo menos, qué es lo que precipitó su muerte. Julio Nombela, que era amigo suyo y le conocía, y que es un hombre que vivió muchísimo, casi 100 años, en su libro Impresiones y recuerdos, dice que estaba en el mes de diciembre con Becker en la Puerta del Sol y que ellos, Becker vivía entonces en la calle Claudio Cuello y se trasladaron en un coche, en un coche de caballos entonces, y como estaba llena la parte inferior, subieron a la superior, que era, que es lo que llaman la imperial, ¿no? Y en esa imperial hacía un frío tremendo. Entonces, Becker llegó a casa, llegaron los dos, los dos llegaron a casa absolutamente enfermos con una fiebre altísima. Entonces, Becker parece que ahí no se recuperó de esa fiebre y murió de esa circunstancia. Esa circunstancia, naturalmente, con un agravamiento de posibles padecimientos anteriores, pudo ser el desencadenante de su padecimiento. Pero también es posible que esta fiebre produjese en él, por el enfriamiento grave, una especie de pulmonía, y esa es la razón, por lo menos inmediata, de la causa de su muerte, ¿no? Esto es lo que sabemos, según nos cuenta su propio amigo Julio Nombela. Muy bien. Doña Ana, don José Carlos. ¿Nada que añadir a la biografía? Sí, bueno, quisiera matizar algo de las relaciones de Becker con su mujer, Carta Esteban, y otra vez, porque viene el cruce con Valeriano, su hermano. Efectivamente, era la hija del médico que trató de una de las crisis de Becker. Becker no debía tener mucha salud. Y al no disponer de mucho dinero, y siendo además un espíritu bohemio, hay que suponer que no se cuidaba mucho. Es decir, no sabemos cómo sería su vida, pero por los detalles es posible que no favoreciera mucho la forma de cuidarse. Entonces, en una de esas crisis que tuvo grave, pues, él había tenido unos amores espirituales muy fuertes. También Becker, está el Becker que han ocultado muchos de sus admiradores, entre ellos Antonio Machado, que rompió, creo que fue un dibujo, o un dibujo que denotaba un aspecto en un artista bohemio, que al tiempo que conocía, y sobre todo era capaz de estilizar el amor romántico por una mujer que le atraía, Becker era un hombre también carnal, ¿no? Entonces, digamos que Becker conocía perfectamente lo que es lo sublime, y lo que es lo más necesario y a manera satílico, ¿no? Y entonces, cuando se casa con Esteban, bueno, estamos en un casta Esteban, pues tiene hijos, debía ser una relación en que posiblemente ella, no sabemos porque no hay unas memorias de ella, pero, claro, no se puede comparar, es la mujer de un gran artista, ¿no? No se puede, por lo tanto, decir que no es el tipo de mujer que le debía, de haber correspondido a Gustavo, porque eso no se puede hacer, o sea, no se puede especular con ello. Lo cierto es que ahí aparece de pronto Valeriano, Valeriano se llevaba bien con él, y sobre todo Valeriano se llevaba bien con él a través de su mundo artístico, ¿no? Su mundo, ese mundo que era el que tiraba de Becker. Becker posiblemente era, sabemos por su forma de los recuerdos, lo que cuentan los amigos, era, su forma de bohemio era muy directo y no se cuidaba mucho de las relaciones sociales. Entonces, estaba insumitido en su mundo y si entrabas posiblemente a Becker a través de ese mundo, pues, naturalmente, estabas dentro de él y él se entregaba a ti, que es lo que le debía de pasar con Julia Spinn y alguna cosa de esta. No sabemos la mujer si era capaz de llegar a esa altura o cómo se estaba, pero llega su hermano y su hermano estaba compenetrado con el mundo a través del dibujo. Tenía un oído musical, le gustaba sobre todo el dibujo, hay unos dibujos del maravilloso, la pintura, por lo tanto, aunque no fuera pintor, pero no cabe duda que era capaz de comprender un cuadro, y debió de haber una compenetración muy fuerte espiritual con su hermano, que debió de producir una especie de apartamiento, no rechazo, pero apartamiento de la mujer, que era su mujer, y que dio lugar a posiblemente, además, debía de ser una cosa posesiva, ella debió de encontrar, creo, estoy especulando, pero creo que debió de pasar, debió de pasar esto, que debieron de cerrar los dos hermanos la puerta a ella y ella se sentía un poco desplazada, yo por lo menos lo veo así, luego que aquí los compañeros digan, porque siempre me ha llamado la atención de esta crisis, y la prueba está en que cuando el pobre Valeriano fallece, inmediatamente vuelve ella al hogar, eso es muy positivo, o sea, la crisis final de Beke le coge junto a su mujer, no está separado, el matrimonio roto, parece que ha habido, por eso creo que es esto, Valeriano era una personalidad muy fuerte, además eran los temas, esto, tu pintura de lo que se conoce, allí el profesor Enrique Rumi, compañero, tiene un cuadro de él, precisamente de Valeriano, la mayoría de los cuadros de él son de costumbres del pueblo español, de oficio, paisaje, etc., o sea, una veta muy romántica, muy popular, entonces, yo creo que esto es lo que influye, y influye en ese mundo afectivo, de que posiblemente Casta, que le dio los hijos, con la que se equilibró su vida, porque debía ser un hombre desequilibrado por su forma de atender a su mundo interior, fue apartado bruscamente por la presencia de Valeriano, no supo ella responder a esos dos hombres, y quisiera esto decirlo, incluso que se pronunciaran un poco mis dos colegas, porque son magníficos para ello, ¿no? Bueno, yo creo que es que el problema fundamental de Becker, como otros espíritus de su época, que son genios, es que es el problema existencial, es muy difícil en una época tan compleja, tener una vida, como diríamos, clásica, es imposible, y menos en una persona, primero persona, y después artista, entonces, claro, no es fácil decidir qué es lo que pasó en su biografía, lo que sí es evidente, es que es una época compleja, es una personalidad compleja, tiene muchos problemas existenciales, evidentemente, los da la época y los da su genio creador, digamos que es el que inaugura la poesía moderna, como hace Baudelaire en Francia, y lo mismo que Baudelaire, es una personalidad muy compleja, porque pertenece a una época compleja, Becker es un autor complejo y una persona compleja, luego, yo creo que es que juzgar las relaciones entre pareja y juzgar las relaciones entre los hermanos, desde nuestro punto de vista, a mí personalmente me es muy difícil, yo querría fijarme un poco en que esta personalidad tan romántica, pese a pertenecer a una época histórica, cronológica, en donde ya se ha superado el romanticismo, y estamos prácticamente en el 68 con la revolución, tenemos, digamos, que estéticamente el realismo, bueno, pues Becker pertenece a esa coyuntura difícil, compleja, en donde realmente lo que nos muestra es una síntesis del realismo en cuanto a artículos de costumbres, en cuanto a esa preferencia, digamos, biográfica por los viajes que hace, pero al mismo tiempo nos está adelantando un impresionismo pictórico, una poesía moderna, simbolista, y es su afán y su preparación por la pintura, y además una nueva forma de entender la poesía, como potencia y acto, que tiene que ver mucho también con esa preparación musical que él tiene, pero al mismo tiempo esa preocupación por las lecturas, que hemos visto en la biografía, le hace ser un autor culto, culto que además no solo conoce nuestra tradición española, sino que conoce la tradición española culta popular, y de ahí también ese acercamiento a lo popular, al pueblo, a las costumbres, que también viene motivado por la pintura, y la pintura de su hermano, es decir, hay toda una relación y una concatenación de elementos que se dan juntos en su obra, y yo querría destacar también su afición y sus manifestaciones periodísticas. Si se ha puesto mucha atención a las rimas, a su obra poética, y que es interesantísima y, por supuesto, extraordinaria, también es importante su obra en prosa, y es el iniciador de la prosa poética, y es el que va a dar las bases de la prosa, pero es que es también el que en el periodismo alcanza unos tonos poéticos, que solo después, pues, un Rubén Darío o un Azorín, es decir, la generación posterior modernista, los va a localizar, y en este sentido, pues, yo creo que esas participaciones suyas en el contemporáneo y en otros periódicos, y ese afán por transmitir también la cultura y preocuparse por el pueblo también y por todo lo popular, tiene un interés extraordinario, es decir, que yo creo que es que su biografía, como buen romántico, está trasladada, está expuesta en toda su obra, es decir, que se puede interrelacionar conjuntamente todo. Y ahondando un poco en esto que está diciendo usted, doña Ana, una personalidad compleja, en una época compleja, también don José Carlos, creo que ha comentado que era un espíritu bohemio, supongo que yo propio del romanticismo, también en la biografía hemos escuchado que tenía una tendencia a la depresión, quizá eran estos los rasgos principales del carácter de la personalidad de Gustavo Alfovecara, don Enrique. Sí, efectivamente, yo creo que sí, el ambiente sobre una persona siempre ejerce una influencia muy determinante. Y en esta época, además del romanticismo, el post-romanticismo, es decir, todo el año 36 al año 70, que es la vida de Becker, pues es un periodo precisamente de cambios, de crisis en toda la sociedad. Y él era un espíritu muy sensible, muy artístico, era la familia de artistas, de pintores, como ya se ha dicho, su hermano, pero también su tío y su padre eran pintores, y naturalmente su sensibilidad en este sentido debía estar muy agudizada. Él también tenía aficiones al dibujo y a la pintura, y de él se conservan varias cosas, como se ha dicho en la biografía y como han comentado también mis compañeros. Y yo lo que quisiera era insistir un poco más en este aspecto de la vida amorosa de Becker, que aquí se ha referido casi exclusivamente a Casta Esteban, su mujer. Naturalmente, sobre los problemas del matrimonio, es difícil pronunciarse porque no se conoce muy a fondo. Lo que sí sabemos por sus amigos, concretamente por Rodríguez Correa, que nos dice que Casta no significó nunca mucho para él. Es decir, que ese matrimonio no debía funcionar porque, para que los amigos digan esto, evidentemente tienen que tener algún dato. Y la influencia de Valeriano, como ha dicho el profesor Torres, sobre él debió ser esto bastante decisiva. Tenemos también, lo que sí, eso lo sabemos con seguridad, es que muchas de las rimas, y aquí ya vamos a medernos un poquito en la obra, no solamente en la vida, parece que están dedicadas a alguna mujer. Generalmente se suele, o sea, hasta ahora se ha solido referir a una, que se la ha identificado como Julia Spinn, que era una mujer de gran belleza, que era de familia ilustre, ellos presumían de ser descendientes del músico Rossini, con el que efectivamente tenían parentesco, aunque fuese un poco lejano, y eran dos hermanas, que eran Julia y Josefina. Últimamente, parece que ya no se centra en los amores espirituales, y a lo mejor no tan espirituales, porque parece que tuvieron cierta relación, por lo menos social, Becker con Julia Spinn, luego salió un personaje fantasmagórico, que ya afortunadamente se ha quitado de la biografía, que es el de Lisa Guillén, que eso no existió jamás, eso es una invención de un crítico, de un publicista, que editó las obras de Becker, pero cometió la superchería de escribir unos poemas y hacerlos pasar como que eran de Becker, y además esta superchería naturalmente fue admitida, porque hay que reconocer que esos poemas están maravillosamente imitados de los de Becker, pues la crítica creyó que eran de Becker, los ensalzó, y algunos dijo que eran perfectamente típicos de él, que eran maravillosos, etcétera, etcétera, cuando se descubre ya la superchería, que la descubrió un poeta y crítico contemporáneo, Rafael Montesinos, entonces ya se vino abajo esa historia de ese personaje fantasmagórico que se llamaba Lisa Guillén, que no existió jamás, ¿no? Bueno, pues entonces, quitando ese personaje, parece ser que ha cobrado cuerpo en la teoría precisamente de este Rafael Montesinos, la idea de que José Fina pudo ser también el otro amor más o menos platónico de Becker. Entonces en las rimas, en la rima del que lee atentamente las rimas, se encuentra con dos mujeres distintas. Una que es altiva, orgullosa, que es morena, que tiene los ojos negros, y luego otra que es suave, de maneras muy delicadas, y que tiene los ojos azules. Y entonces en la rima se describen perfectamente estos dos tipos, ¿no? Luego evidentemente ahí hay dos damas. Luego hay esta tercera, que es Casta Esteban, a la cual dedica solamente un poema, que es su mujer, y es un poema precisamente que no es propiamente una rima, sino que es un poema más frío y clásico. Parece que es un poema de conveniencia, aunque pudiera efectivamente sentir algún afecto, si no es difícil que se hubiera casado con ella, ¿no? Pero no parece que tenga mucha trascendencia su mujer en los textos poéticos. Si estas dos personas, si es que efectivamente son estas dos personas, y no otras que no conocemos. Él incluso, antes de morir, destruyó su correspondencia, y dijo que si esa correspondencia le sobreviviría, sería para él una ignominia. Hay una, voy a pasar una rima en concreto, que siempre, desde que me encontré con Becker, hace tantos años, pero me encontré con Becker, que me ha llamado la atención, y que no ha tenido, porque las rimas, hay algunas que tienen que traer una bibliografía, incluso profunda, en el estudio, y hay otras que, bueno, dicen menos, no es que no haya una rima que no esté comentada, prácticamente yo creo que, existen comentarios de todos, pero hay una rima que siempre me atrajo, cuando, desde muy joven, y que la veo totalmente, es un tipo, ahora cuando la leo, la rima 18, y que creo que es una rima, que me parece que la podría recrear Visconti, de haber encontrado Visconti en su lectura a Becker, que no lo sé si lo haría, porque era una persona muy culta, pero no sé si llegaría ahí, creo que lo hubiera traído para una de sus películas, estoy pensando en el gato pardo, o una película de estas, en donde salía la gran burguesía, o la gran aristocracia decadente, la voy a leer, porque es un tipo de mujer, que bueno, está dentro de las palabras que ha dicho Enrique, pero no tan concretamente, y es la 18, fatigada del baile, encendido el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo del salón, se detuvo en un extremo, entre la leve gasa, que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía, en compensado y dulce movimiento, como en cuna de nácar, que empuja al mar, y que acaricia al céfilo, tal vez allí dormía, al soplo de sus labios entreabiertos, o quien así pensaba, dejar pudiera deslizarse el tiempo, o si las flores duermen, que dulcísimo sueño, porque aquí es entre, aparte de la belleza de la mujer, estereotipada, estando el tema del sueño, y el tema del tiempo, que lo dice relacionado con el amor, es lo que aquí Becker, por supuesto, es cinematográfico, es decir, que cuando dije lo de Visconti, no, vamos, porque sé que sea mi áfilo. Como muy visual, sí, mañana. Evidentemente, bueno, la sensación que produce leer las rimas, cuando se leen, por lo menos, sin ese tópico previo, que tenemos, cuando desde pequeños, nos dicen las rimas de Becker, como algo ya manido, nos encontramos con un tipo de poesía, y con un tipo de mujer, que tiene mucho de pictórico, y evidentemente, de cinematográfico, porque es que hay movimiento, hay sensaciones, hay acercamiento, y distanciamiento de la cámara, y realmente, se mezcla esa mujer sensual, o esa mujer, lo mismo morena que rubio, con esa otra mujer, que también aparece en sus rimas, y que podría decir mucho, si pudiera hablar, de lo que fue realmente el amor en Becker, y es esa mujer que es una sombra, una ilusión, el vano fantasma de sombra y luz, y esa luz, yo creo que, con ese sentido neoplatónico, pero también de búsqueda de lo absoluto, que produce la época, con esa sensación de que el absoluto, puede ser algo espiritual, religioso, pero también humano, vivo, pues eso, yo creo que es realmente, la idea de mujer, o la sensación de mujer, que en Becker vive, como en el título de cernuda, entre la realidad y el deseo, entonces, esa distancia que hay, yo creo que es también, lo que ha producido, las posibles interpretaciones, de los amores, porque son muy difícil, es muy difícil, de penetrar, pero lo que está claro, es que una persona compleja, no puede tener una vida, digamos, totalmente equilibrada, y fácil, puesto que en un autor, como en él, que en que se mezcla el sueño, la fantasía, que lo dice muchísimas veces, es muy difícil, saber, quién hay detrás de esa mujer morena, detrás de esa mujer rubia, o detrás de ese fantasma, o fanal de luz, que realmente, yo lo que creo, que queda, de verdad, de la idea de mujer, que además es intemporal, y tiene mucho más valor, que la forma concreta, de una mujer, con nombre y apellidos, es decir, yo creo que esa es la idea fundamental, como poeta también, porque realmente, lo que es la vivencia, pasa a la poesía, y se hace intemporal, entonces, por eso, nos gusta, a todas las generaciones, Becker, pero porque, no solo es una idea, digamos, simplista, que para nada es simple, ni fácil, sino que es compleja, hay todo un neoplatonismo envolvente, y hay toda una búsqueda del ideal, y de lo absoluto, y de la trascendencia humana, personal, a través de la mujer, y a través del amor, y todo eso expresado con luz, es decir, el simbolismo, no puede ser más importante, y yo creo que es lo que hace, que este poeta, como persona, y como autor, y como artista, sea importante. Antes, quizá de entrar más a fondo, en lo que es la obra, si se parece, podemos contextualizar, enmarcar a Becker, tanto desde el punto de vista histórico, de la España de aquel siglo XIX, como de las corrientes literarias, o la corriente literaria, que en aquel momento, estaba en Boa, que creo que es el romanticismo, si os parece, ¿no, Enrique? Sí, bien, se dice, y es un tópico, que Becker es un poeta romántico, realmente, como ya, yo creo que se ha advertido antes, exactamente, no es un poeta romántico, históricamente romántico, es un poeta, postromántico, es decir, de una época ya posterior, donde el romanticismo, de Espronceda, de Arolas, etc., ya ha pasado, ¿no? Entonces, él realmente, la época que vive, es la época ya del realismo, es lo que se llama el realismo en la novela, y que en la poesía, tiene como máximos representantes, Campoamor, Núñez de Arce, etc., precisamente este último, Núñez de Arce, al hablar de la poesía de Becker, hablaba de sus pirillos germánicos, es decir, de poesía de poca importancia, con desdén, y luego germánicos, porque pensaba que estaba influido por la poesía de los poetas alemanes, ¿no? Goethe, Heine, etc. Es cierto que Becker coincide, sobre todo, con la poesía de Heine, en lo que los alemanes llaman los líder, es decir, lo que traducido al español sería los cantares, y algún crítico como el profesor Díez Taboada, que ha escrito un libro magnífico sobre la poesía filogermanista, y luego sobre Becker, sobre el tema de la mujer, la mujer ideal, es un libro sobre las rimas de Becker, y es quizá lo mejor que se ha escrito en ese terreno. Pues bien, ahí se especifica claramente los tres tipos de poesía que hace Becker. Uno, que es el Lid alemán, o sea, o que procede del Lid alemán, o que se parece al Lid alemán, o la canción, diríamos ahora, o el cantar. Luego, otro que Díez Taboada le llama la estampa, y que es lo que el profesor Torres acaba de leer, es decir, una especie de cuadro de la época, en donde traslada la vivencia personal del poeta, y la enmarca con un diseño leve, pero de la sociedad, del personaje femenino, del ambiente, un baile, un jardín, etc. Eso es la estampa. Y luego, lo que podíamos llamar el cantar estilizado, es decir, la poesía popular, los cantares andaluces, fundamentalmente, recordemos que lo es sevillano, pero estilizados, es decir, no tratados de una manera puramente elemental, sino tratando de estilizar, de afinar, de elegantizar, ese tipo de poesía popular. Esas son las tres formas fundamentales a las que se puede reducir toda la poesía de Becker. Y en este sentido, hay otra cosa que me gustaría señalar, porque siempre suelo hablar como de Becker, que está en una especie de urna de cristal, no en una campana de cristal, que es un personaje que está alejado de los problemas sociales, etc. Bueno, relativamente, porque la sociedad en él influye, como influye en todo el mundo, y en una vida, además, como la de él, que tenía contacto con revistas, periódicos, incluso con la vida política, porque él era amigo de González Bravo, un ministro de entonces, y que era quien le iba a publicar, precisamente, sus rimas, y que, precisamente, por el problema de la revolución, se perdió el manuscrito de Becker, y luego él reconstruyó, en el famoso libro de los gorriones, que no son las rimas, el libro de los gorriones, realmente es un libro de proyectos, en donde él incluyó las rimas que recordaba, del libro perdido, pero también tenía otros proyectos, en relatos en prosa, e incluso ahí hay un escrito, en prosa, en ese mismo manuscrito, que hoy día está en la Biblioteca Nacional, y que está ya casi destruido, y no lo dejan manejar, pero se conserva, en edición facsímil, afortunadamente. Bien, yo quería hacer hincapié, en esta cuestión de Becker, y la sociedad, él escribe muchísimos artículos, de costumbres, es decir, está dentro de la línea, de relatos, costumbristas, de mesoneros romanos, de Esteban de Calderón, y sobre todo de Larra, no tiene sentido crítico, de Larra, por supuesto, pero en él, hay un afán, perdón, hay un afán, por pintar, y por describir, aspectos de la vida cotidiana, a veces de manera idónica, y de manera satírica, cosa que también, que tampoco se conoce, porque al Becker periodista, se le conoce poco, y es importantísimo, yo creo que tiene que ocupar, un lugar fundamental, al lado de estos otros, que acabamos de mencionar, y en cuanto a que las rimas, sean solamente poesía, intimista, subjetivista, es verdad, son eso, pero en ellas, como hemos visto antes, hay un marco social, en el que a veces, irónicamente, se hace una, diríamos, una hasta crítica, de esa sociedad, hay una rima, por ejemplo, que en este sentido, es muy reveladora, hay una rima, que en cierto modo, se relaciona, con lo que ha leído, el profesor Torres, es la rima 40, que dice, su mano entre mis manos, sus ojos en mis ojos, la amorosa cabeza, apoyada en mi hombro, Dios sabe cuantas veces, con paso perezoso, hemos vagado juntos, bajo los altos olmos, que de su casa prestan, misterio y sombra al pórtico, esta es la estampa típica, y luego, de repente, esta relación, intimista, amorosa, de tipo, de tú a tú, de repente, hay una, una irrupción, dice, ah, bobos, que sois de los salones, comadres de buen tono, y andabais allí, a caza de galantes embrollos, que historia habéis perdido, que manjar tan sabroso, para ser devorado, soto boche, en un corro, detrás del abanico, de plumas y de oro, es decir, hay una referencia a la sociedad, a las costumbres de la sociedad, a la crítica, está haciendo una crítica, de esa sociedad murmuradora, etcétera, es decir, que en Becker no está tan ausente, del problema, de la sociedad, en la que él se desenvuelve, luego, hay rimas, que son terriblemente, dramáticas, en donde, indirectamente, también se está acusando, de incomprensión, de insensibilidad, a las personas, con las que se relaciona, a amores, pero amigos, etcétera, y ambiente social, y de alguna manera, también, esto define, una postura, naturalmente, de una postura, muy de la época, muy de los hombres, bohemios de entonces, recordemos que hay un libro, de Alfonso Oded, en la última, en la segunda mitad, del siglo XIX, que se titula, Vida de artistas, y en las vidas de artistas, Oded nos escribe, varios casos, inventados, seguramente, pero varios casos de artistas, que precisamente, no logran, estabilizar, sus vidas, sentimentales, sus vidas, matrimoniales, precisamente, porque son artistas, o sea, el artista entonces, era un bohemio, como ha dicho el profesor Torres, y ese tipo de actitud, un bohemio, ante la vida, que tiene, raíces sociales, que tiene raíces de problema, de cambio político, y que tiene, también, problemas existenciales, como ha dicho, la profesora Suárez, entonces, inciden en él, de manera que, yo creo que su vida, está determinada, por todos estos factores, bastante complejos, ¿no? Pues, digamos que, antes, la profesora Ana, dijo, hablando de la vida, detrás de mí, que, era muy difícil, poder llegar a precisar, un genio, este tema, de su vida particular, con el mundo, interno que lleva, y que necesita, comunicar, de alguna manera, Becker lo hace, a través de la palabra, su hermano, lo hacía, a través de la pintura, sobre todo, a través de la palabra, y de lo que estaba, diciendo ahora, Enrique, de esta complejidad, que hay, entre un hombre, que está pendiente, por un lado, de la sociedad, del mundo, que le, que está alrededor, y está influyendo, y que lo está retratando, con lo que lleva dentro, hay también, una, precisamente, para incidir, en la complejidad, de Becker, y lo difícil, que fue su vida, porque a los cuatro, o cinco años, se ha dicho, al principio, se quedó huérfano, la protección, en Sevilla, la hubo, pero allí, no había ambiente, para él, y con 18 años, lo mandaron, para Madrid, o vino para Madrid, pues, según la teoría, del profesor, Díaz Tahuada, que es un maestro, en esto, de la rima, de la obra poética, de Becker, y de su vida, posiblemente enviado, por los círculos, de Sevilla, como una persona, como un gran porvenir, en la poesía, a Madrid, lo que pasa, que claro, aquí, hasta que la cogieron, y sobre todo, una persona, que no venía, con cartas de mucha influencia, hasta que llegó a González Bravo, o llegó a unos círculos, que empezaron, pues, lo pasó difícil, y esto, simplemente, eso tiene que marcar, pero, al lado de todo esto, que se está diciendo, de tipo social, hay un Becker, que yo no sé, que estudios tenía, pero, simplemente, no hace falta, llegar a la universidad, ni de esto, que se da cuenta, de temas, que están, gravitando, en la vida de los hombres, y más si se tiene, su sensibilidad, voy a hablar, de la rima, 81, que tiene que ver, algo, con lo que se dijo, antes de la rima, que leí, y por supuesto, con lo que ha dicho Enrique, la rima 81, que a casualidad, 1881, cuando, el centenario, de Calderón, bien, la rima 81, que dice, es un sueño la vida, pero un sueño febril, que dura un punto, cuando de él se despierta, se ve que todo es vanidad, y humo, ojalá fuera un sueño, muy largo, y muy profundo, un sueño, que durara hasta la muerte, yo soñaría, con mi amor, y el tuyo, por un lado, plantea, que solamente existe el momento, realmente, es un existencialista, solo existe el momento, lo otro es recuerdo, el futuro, es un proyecto, pero, junto a este tema existencial, de vivir, que es el momento, Dios mío, con lo que me está pasando, sin embargo, se acuerda, mi amor y el tuyo, que no sabemos quiénes son, pero ahí está, o sea, el amor, como superación para él, de este momento de angustia, existencial, de qué es el tiempo, y qué es la vida, ¿no? A mí me gustaría recordar, que también fue un gran cronista, sus crónicas viajeras, tienen un extraordinario interés, porque precisamente, funde ahí, su preocupación social, su preocupación, por todos los demás, junto con sus ideales, y con los ideales, que para él son suyos, pero además quiere difundirlos en la sociedad, y me voy a referir, bueno, pues a un artículo que hizo, que es muy revelador, y además, muy simbólico, de lo que él pensaba, un artículo que escribió, el 21 de agosto del 64, en el contemporáneo, es el caso de Ablativo, es una crónica, del primer viaje, que se hizo en España, del ferrocarril, la inauguración, de la línea Madrid-Irún, estuvo acompañando, en ese primer viaje, y fue el cronista del viaje, es decir, como periodista, como preocupación, por la realidad, pero al mismo tiempo, lo que, todo lo que va contemplando, que es una realidad, le va transmitiendo a él, un pasado, una cultura, y una especie, de aliento de futuro, que es una visión, de ese absoluto, en que cree esa generación, entonces, es muy curioso, porque para él, el ferrocarril, es un elemento real, evidentemente, una técnica, que permite, una comunicación mayor, entre las gentes, y para él, siendo así, un elemento real, una técnica, que avanza hacia el futuro, se convierte en símbolo, de lo que debe ser, la humanidad, es decir, el ferrocarril, que va a permitir, según él, una nueva sensibilidad, que pueda unir a los hombres, que pueda unirles, en una nueva sensibilidad, en esa búsqueda, hacia el absoluto, que ese absoluto, para él, como para la época, es de una espiritualidad, entonces, el ferrocarril, va teniendo en él, una simbología, de lo que es, la escala, de la sociedad, la escala, de la humanidad, toda ella, en búsqueda, de ese ideal colectivo, desde los tiempos pasados, al futuro, ahí los vagones del tren, van a ser una realidad, y los chirridos, los ruidos del tren, se van a convertir en él, en aldabonazos también, primero reales, de lo que es, la salida del tren, pero después simbólicos, de lo que anuncian, una nueva era, para la sociedad, para el mundo, una nueva visión, de lo que son, las relaciones sociales, la paz, la libertad, para todos, la justicia, entonces, el símbolo de la marcha, dice él, que es como, la vuelta, al peregrinaje, de la humanidad, que es realmente, la característica del hombre, el vivir para morir, pero para llegar a algún sitio, es la idea idealista, del romántico, por otro lado, con el pasar el tren, por los distintos lugares, él hace una visión, de lo que es el pueblo, una crónica costumbrista, pictórica, cinematográfica, de lo que son, cada pueblo, y cada ciudad, pero además, en esos pueblos, y en esas ciudades, va viendo, el pasado, va viendo el posible futuro, y se convierte, en esos pueblos, y esas ciudades, en elementos intemporales, se fija sobre todo, en las iglesias, él escribió también, la historia, de los templos de España, muy influido también, por Sotobrián, y por toda esa religiosidad, de la época, entonces, para él, la imagen, de las iglesias, es también, como un símbolo, de alcanzar el cielo, pero la llegada, él es también, evidentemente, el tren, un símbolo del tiempo, pero es que, las despedidas, y las estaciones, por las que va pasando, y va parando el tren, son también motivos, para indicar el tiempo, las ruinas, etcétera, es decir, va acumulando, todos los motivos, diríamos, poéticos, de la tradición, y los va fundiendo, a los elementos, de la realidad cotidiana, y a los elementos, concretos, y costumbristas, que tienen que ver, con los lugares, por donde va pasando el tren, y lo que es importante, es que al final, de la crónica, cuando llegan a Irún, las dos ideas, y los dos, digamos, ejes, que ve, físicamente, son el mar, y un altar, y ya lo considera, como un simbolismo, de lo que es, la visión del hombre, su elemento, su enlace, con la eternidad, y por otro lado, con su aspiración, a soñar, representada por el mar, y que está anticipando, la estética modernista, de Rubén Darío, el mar, a lo lejos, es el sueño del hombre, el sueño, que es una de las constantes, fundamentales, de Becker, y digamos, sueño, ensoñación, aspiración al infinito, es decir, como una crónica, que podría ser cualquier otra crónica, costumbrista de la época, esta puede ser interesante, por lo que constituye, de primer viaje, en el ferrocarril castellano, entonces, es interesante. Si, les quería preguntar también, han ido, lógicamente, saliendo cosas, a lo largo, de esta conversación, que estamos manteniendo aquí, pero, quizá nos gustaría saber así, al público, en sentido amplio, cuál sería la principal aportación, de Gustavo Adolfo Becker, a la historia de la literatura, española, y si se quiere, universal también, o sea, qué es lo que ha hecho, que Becker haya pasado, a la historia, como escritor, como poeta, como literato, don Enrique. Sí, bueno, yo creo que, se puede resumir, en, en una frase, que fue, el título, de un congreso, que se celebró, en Málaga, ¿no? Becker, precursor de la modernidad, ¿por qué Becker, es precursor de la modernidad? nos podíamos preguntar, Antonio Machado, en uno de los prólogos, de sus poesías, decía, Edgar Poe, es el primer poeta, verdaderamente moderno, hay que preguntar, ¿por qué? decía esto Machado, ahora, nosotros, podríamos preguntar, Becker, es el primer poeta moderno, en lengua española, ¿por qué? la respuesta, es parecida, en los dos casos, es decir, es el primer, poeta moderno, porque es capaz, de reflexionar, sobre lo que es, el hecho poético mismo, y a la vez, que hace poesía, escribe, por ejemplo, algunos trabajos, uno que titula, sobre el principio poético, en donde, él, se hace la autocrítica, y el análisis, de su famoso poema, El Cuervo, bueno, pues Becker, que escribe, las cartas literarias, a una mujer, esas cartas literarias, a una mujer, no son, sino el programa perfecto, de lo que es su propia poesía, pero explicado en prosa, y explicado, de una forma íntima, a una mujer, naturalmente, como hecho literario, porque esas cartas, se publican, para todo el mundo, ¿no? entonces, ¿por qué es el primer poeta moderno? Porque, partiendo, de unas raíces, primero, clásicas, porque él cultivó, en su niñez, casi diríamos, la poesía clásica, después, pasa por el romanticismo, recoge la influencia de Espronceda, como se ha visto muy claramente, después de la escuela filo-germanista española, o sea, a través de, de los españoles, pero de la poesía alemana, de Heine, etcétera, y también parece que pudo conocer a Edgar Poe, a Byron, a poetas anglosajones, y poco a poco, su poesía, que tiene unos caracteres, fundamentalmente intimistas, va derivando, afinándose, hacia lo que podíamos llamar ya, el simbolismo, que es lo que han dicho, mis compañeros antes, y es lo que efectivamente se ve, en muchas de las rimas, y no, curiosamente, no solamente de las rimas, en versos, sino también de los textos en prosa, en un libro, que me parece que aquí, no hemos mencionado, pero que es de los suyos más famosos, que son las cartas desde mi celda, que están escritas en el monasterio de Beruela, menos la última, que la escribe en Madrid, pero habla de Beruela, como si estuvieran en ese mismo monasterio, ¿no? Bueno, pues en esas cartas, primero, se sitúa, en la primera de las cartas, en su circunstancia personal, el viaje a Beruela, etcétera, es decir, parte de un hecho físico, y de la vida presente, y luego, y circunstancial, ¿no? después se remonta al pasado, a la historia, entonces empieza a hablarnos de la historia, etcétera, pasa después a los aspectos legendarios de que rodean a toda esa zona, Soria y todo el mundo en el que se desenvuelve, en su estancia, y luego al final termina por hacer un tipo de cartas al final, que son ya pura imaginación y trascendencia, y que enlazan con algunas de las rimas beckerianas, es decir, que va, digamos, de lo material, histórico, circunstancial, cada vez a lo más intimista, a lo más espiritual, y a lo más, incluso, etéreo, y hasta religioso, y por tanto, va pasando de los aspectos que podríamos llamar concretos a los más abstractos, ese camino se verifica también en la técnica poética, es decir, hay muchas rimas que acaban siempre con una pregunta, con una pregunta retórica, ¿no? Las lágrimas son agua y van al mar, ¿no? Los suspiros son aire y van al viento, dime mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Una pregunta, una pregunta retórica que no tiene respuesta, y es más, que no tendría respuesta jamás, ¿no? Pero esa pregunta es como una especie de, de poetización de algo que se desconoce, y a lo que se quiere llegar por una vía puramente intuitiva, y no ya una mecánica que nos especifique concretamente qué es lo que se entiende por poesía, ¿no? No, Enrique, la verdad es que nos queda muy poquito de tiempo, nos quedan cinco minutos, quizá me gustaría preguntarles, sobre Gustavo Dorfuecker, para ustedes, qué es lo que ha supuesto, pues, el leer su obra, ¿no? Que hablen un poquito más, quizá, con el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de Becker? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que les emociona? ¿Qué es lo que les gusta? Pues, bueno, perdón, pero voy a decir que después de hacer mis rimas, hace muchos años, ¿no? Y estuve, además, de compañero y amigo, mucho tiempo trabajando en el despacho, en el CSIC, con Juan María Díaz Tawada, aparte de la relación con Enrique, que es también mekeliano y Ana, hay algo que me ha llamado la atención, que ha salido después de mis rimas, y es el sentido satírico, burlón, terriblemente, que no deja tíderes con cabeza, de Becker, dibujante. O sea, esto que ha querido a veces ocultarse, porque además sale el hombre este prosaico, con la mujer, la otra, y que no enturbia en absoluto ese mundo exceso que tiene, tanto de la poesía como de la prosa, y que la clave creo que es el ritmo, ese sentido que tiene perfectamente su cerebro, para buscar esa concatenación de palabras, de imágenes, y hacerlo todo lo que ve de la vida, destilarlo a través del arte, y que eso es, por ejemplo, lo que ahora mismo una persona nota en Becker, respecto a un poeta actual, la poesía va por otro lado, en cambio Becker, en aquel momento cambió perfectamente lo que era la poesía, le dio paso a lo que iba a venir después, dentro de la historia del siglo XIX, pero como me ha hecho la pregunta antes de directa, quiero decirte esta experiencia, que no enturbia en absoluto, quiero decirte mi imagen de Becker, pero que me ha llamado muchísimo la atención, porque creo que se debía de estudiar, esos dibujos satíricos enormes, y que hay la expansión de un Becker, que no deja de ser artista, porque es una maravilla, como dibuja, que estaba compenetrado con la pintura, por el ambiente familiar, el hermano, etc., pero que da rienda suelta a otra manera, otra óptica de ver la vida, a través del arte, eso es fundamental a través del arte, pero que no es ese Becker sublime, ni realista, ni nada, que es otra cosa. Eso es lo que... ¿Se ha hablado muy bien? ¿Y doña Ana? Pues yo destacaría que Becker, precisamente para mí, y lo que me parece más importante, es que es esa capacidad sintetizadora, que siendo crítico con la realidad, que siendo irónico, que siendo burlesco, es capaz de elaborar todos esos ingredientes de la vida cotidiana, y hacer como lo que él consideraba la poesía popular más importante, hacer que aquello se estilice de tal manera que se convierta en materia poética, y después en símbolo, y que su poesía, se puede decir que la luz, la luz es el elemento fundamental, y con esa luz, pues puede ser el símbolo de toda la capacidad que tiene el hombre para expresarse, con lo menos, con lo más fácil en apariencia, con las esencias, pero que en esas esencias está por detrás todo ese mundo intrahistórico de lo que es la realidad compleja del individuo. Entonces, en ese sentido, creo que por eso ha sido el poeta indiscutible, el precedente de todo el modernismo, el que ha sido imitado conscientemente y declaradamente por autores tan distintos y tan distantes como un Unamuno, un Juan Ramón, pues incluso un Antonio Machado, los poetas del 27, ¿qué han visto en él? ¿qué ve la posteridad? Pues está viendo cada uno uno de los rasgos que están apareciendo, pero al mismo tiempo la inteligencia superior para convertir en símbolo, que es intemporal, eterno, es lo que yo digo, esencia, luz, sensación, que no está ausente la sensación, convertir todo eso en algo superior que por eso nos gusta a todos. Eso es. Me encantaría seguir escuchándoles a ustedes tres, sus conocimientos, su salida sobre Gustavo Adolfo Becker, pero es que no hay tiempo para más, ya saben que la radio el tiempo se pasa volando, seguro que a ustedes se les ha pasado volando el tiempo hablando de Becker, se podía hablar mucho más, pero tenemos que dejarlo aquí, don Enrique Ruhl, don José Carlos de Torres, doña Ana Soled, muchísimas gracias a los tres. Gracias.